... Belén, buen día. Macero Longobardi, por mi, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Belén, contanos un poquito. ¿Vos eras inspectora de tránsito en la Mazamora? Sí, la verdad que yo era inspectora desde febrero, más o menos. Empiezo a hacer operativos en mayo, más o menos. Cuando el señor lo para, los operativos, por lo general, para gendarmería, pide la documentación, la ve y se la da un inspector de tránsito, que somos los que nos encargamos de hacer la infracción correcta, digamos, depende de qué papel les falte. En ese caso estaba yo con dos gendarmes. El hombre ya directamente es bastante prepotente cuando le pedimos los papeles. No sabía, la verdad, que era candidato uno trabaja con mucha gente y las caras, sinceramente, de televisión bueno, de donde sea, no, se me quedan en la cabeza. Si lo supe fue porque él en ese momento me lo dijo y porque dijo en su momento que era hijo de desaparecidos. Ahí es como que me di cuenta de con quién estaba hablando. él a mí me insulta, por eso los gendarmes se meten, porque por lo general gendarmería se queda parado a un costado. Habla con Insarualde pidiendo un correctivo, porque es Martín Insarualde con quien habla, porque él en su momento, antes de que empiece el video, él ya me había faltado el respeto, había bajado el auto prepotente, había vuelto a subir a su auto. es mentira que gendarmería le revisó todo el auto, porque gendarmería lo suele hacer, pero en este caso no fue así. Bueno, él a mí me falta el respeto, por eso el gendarme, uno de los gendarmes empieza a filmarlo, que en todo este momento, en ningún momento nosotros nos damos cuenta de que, digamos, otro gendarme y yo, no nos damos cuenta que él estaba filmando el video. Pero, perdón, el que lo firma es el gendarme. Sí, es un gendarme. Y el gendarme firma la escena sin que la persona, en este caso, comandí, advirtiera la filmación, digamos, se firma con el mismo tema. no sabía él, no sabía yo, no sabía el otro gendarme. Nosotros, él nos dice cuando el auto se va. Cuando el auto se retira, después de hablar con el intendente, después que se le hace la boleta correspondiente, porque es una boleta que se le hace a él como cualquiera por falta de seguro. El tema es que sí, más de una persona lo paga con débito. El tema es que a mí no me demuestra que él lo tenga pago, un papel de que él haya pagado en los últimos meses. Eso no es que él lo tiene que pagar, sino que él primero se presenta ante el juez. Y se estima si no, si está pago o no. Pero él en ese momento no tiene a mí para mostrarme un papel de que está pago. El caballero estaba muy, pero muy ofendido de porque quién era él, que yo a él no le podía hacer nada, de que era de que era cabandier y no lo conocía. El video empieza bastante más tarde. me hubiera gustado que lo habían firmado. Al principio me está diciendo que el video fue peor. Sí, sí, al principio fue mucho peor. Ya, en ese momento ya le habíamos, digamos, yo le había dado su documentación y le estaba queriendo hacer firmar la boleta. Anteriormente ya había discutido conmigo, por eso se habían acercado los gendarmes. No es que porque él se sintió agredido por ellos ni nada por el estilo y me indignó mucho que haya dicho de que le hayamos querido pedir una coima porque, al contrario, yo no voy a, digamos, no se me pasa por la cabeza. La otra es que no voy a estar recibiendo una coima y firmando un video. Me parece que es algo ilógico. Y, al contrario, siempre yo lo traté con respeto y él estaba como muy muy enojado. Sí, evidentemente. Belén, lo más extraordinario del caso es que te hayan echado después de este episodio. Sí, el tema es que no tenían, como que no sabían cómo buscarle la vuelta para echarme. Al otro día, esto fue un viernes, al otro día tengo tres llamados diciéndome de que si yo sabía quién le había hecho la boleta y la verdad que no, en su momento no sabía. Pero le hiciste la boleta haciendo ver que era Cabandié y no sabía que era Cabandié. Era un hombre más para mí. Es que es un hombre más para mí. ¿Los llamados de quién los recibiste? Directivos de tránsito. Directivos de tránsito preguntándome y yo sabía a quién había hecho la boleta. Y vos sabés Belén o podés contarnos los nombres de esas personas? La verdad es que no me quiero meter más en problemas. El tema es que yo vivo muy cerca de donde están y ellos también me llamaron para decirme del tema del video porque yo no estaba enterada de nada. Yo me entero de eso del sábado a la noche. El sábado a la tarde de todo el tema del video porque yo no sabía que se había subido a Facebook a páginas de Internet. Yo no vi más a los gendarmes. La verdad es que no estaba enterada de nada. Es como que todavía se sorprendía de todo el revuelo que se armó porque no estaba ni en mente que esté el video de que se vea de que fue algo en su momento y yo tampoco trabajé más no vi más a los gendarmes no nada. A vos te llaman ese sábado te preguntan a quién habías hecho la muestra y a partir de ahí ¿cómo evolucionaron? ¿Te echan en algún momento siguiente a eso o te echan? Ellos empiezan bueno ya de por sí nos controlaban todo el tiempo pasaban a cada rato si cada uno estaba en su parado o no. En un momento tengo un problema porque una mañana estaba por lo general viste que se arman esas mesitas de masa en Sarvalde estaban discutiendo una mesita con la otra bueno los autos parados en el medio de la calle me acerco a comentarlo a la compañera de que avisara de que si pasa un auto a fijarse que había lío y que los autos no se querían mover de las esquinas porque estaban discutiendo y bueno uno me insulta y bueno me vio hablando mi patrón con una compañera y me echó ese fue el caso de que por hablar con una compañera de que es una excusa eso digamos evidentemente en sí fue una excusa porque no tengo digamos en el papel que a mí me deciden es como una baja porque es un contrato que se hacen durante seis meses en el digamos no se especifica porque me echan decime una cosa Belén y que opinas de esto que te pasó la verdad que me indignó muchísimo el tema de que haya dicho de que lo hayamos querido coñar de que gendarmería le falta respeto porque está muy lejos de eso está muy lejos perdóname el cabandielo que contó es que el personal de gendarmería lo obligó a abrir el baúl a abrir los bolsos personales que lo trataron un poco duramente eso es lo que él contó ayer en canal 7 por lo general gendarmería se maneja así porque muchas veces trabajamos en muchos lugares en villas de emergencia y en muchos casos encontramos digamos gendarmería ha encontrado droga ha encontrado revolver porque ellos se manejan así pero en este caso no fue así en este caso Elsa al principio se bajó del auto precotente ya era uno de los segundos llamados que hacía porque el primero no sé con quién hablaba el segundo hace una que iba a llamar a Martín con el que habla en el video y la verdad que no en este caso si gendarmería se acercó fue porque él bueno hablando por teléfono empieza a decirme las palabras y bueno yo le digo en su momento de que de que no tratara de que no tratara de volver a la gente que no le faltara el respeto a nadie porque nosotros no le estábamos faltando el respeto ellos se acercaron más que nada a descenderme bueno es evidente Belén que el fin de tu de tu tarea como inspector de tránsito en Lomas tuvo que ver con el hecho de que le tocó en suerte parar al auto en el que iba Juan Cabaldía ¿no es cierto? cuéntame una cosa ¿con qué criterio vos elegías parar un auto? ¿cómo se hace eso? no el control separa todos los vehículos pidiendo papel los papeles reglamentarios del coche y cinturón de seguridad puesto por lo general se hace la tarde o la noche pero el criterio es separa cualquier auto separa por lo general lo para gendarmería nosotros no separan una serie de 5 autos se dejan pasar 2, 3, 4, 5 separan otros 5 también Cabaldía dice que le querían secuestrar el auto porque no tenía el recibo del seguro ¿eso es exactamente así? no, no es exactamente así eso es lo que él contó no, el tema es que circular sin seguro no se puede seguro claro eso sí está claro que tú traías tu trabajo digamos el Estado en la Municipalidad te contrató justamente para cumplir las normas no para hacerte la estúpida digamos no no te escuché disculpa no, digo claro tu tarea era no hacerte la estúpida frente a una persona no importa si es diputado vicepresidente o cualquiera de nosotros digamos no, no exactamente para mí ese es el tema son todos los iguales yo sinceramente sinceramente no sabía con quién estaba hablando cuando empezó a dar mención que era desaparecido es como que ahí la cara me parece haberla visto en algún lado pero no y más que había días que estábamos con mucha gente que todo el tiempo caras no 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 tenía la menor idea cuando lo vi en la tele me parece que hoy se le hice una boleta pero después del tiempo pero porque en este momento se había armado revuelos que mis patrones me habían llamado el otro día de vuelta preguntándome si sabía si le comentaba a mi mamá cuando lo vi en la tele le dije pero en el sentido de que no sabía con quién estaba hablando sí, sí claro y decime una cosa tengo una pregunta digamos un poquito más delicada y espero que nos conteste con la misma franqueza que nos ha comentado hasta ahora sí, sí si sabías quién eras ¿te cambiaba? si sabía quién era no me cambiaba porque de mi parte le iba a hacer la boleta a él o a quien sea sé que sé que hoy en día ellos tienen contactos como lo quisieron se la sacan la pagan no la pagan porque es así pero se la había hecho igual no la verdad que a mí no me cambiaba nada como te digo es una persona más Belén contanos ¿qué haces ahora? que te echaron del trabajo por este episodio no, estoy desempleada hace dos meses hace dos meses que te desempleada bueno Belén gracias por tu testimonio te mandamos un beso enorme no, de nada gracias y la verdad que te felicitamos es un ejemplo gracias, muchas gracias un beso grande Belén Mosquera 22 años inspectora de tránsito de municipio de Mazamora le tocó en suerte parar el auto Juan Cabandino y la echaron gracias un beso enorme Gracias.